Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kance, estamos de vuelta en Hollow Knight y después de haber por fin derrotado a los caballeros vigías, tenemos mucho que hacer hoy, la verdad, tenemos un montón de opciones. Lo que había pensado inicialmente era dirigirme al nido profundo para ir a por el siguiente soñador, pasando por el tranvía de la cuenca antigua. También tenemos que pasar por la zona de los páramos fúngicos, la parte del cañón en un lado que hay a la izquierda para ir al siguiente. Tenemos caminos nuevos abiertos en el sendero verde, tenemos caminos abiertos, tenemos que explorar todavía parte de los canales reales, a ver si podemos sacar el mapa, ahora que tenemos el dash este que creo que me permitirá atravesar los muros. Tengo una reliquia nueva que quiero venderle al Menda este de aquí, que sea lo primero que vaya y visitaremos al herrero porque creo recordar que cogimos otro trozo de mineral pálido. Pero bueno, primero vamos a echar un vistazo, por cierto, me falta un poder de los de Maestro de Espada. A ver que lo veo. Bueno, el corazón de cristal, no sé si llegamos a leer lo que hacía. Núcleo de energía de un antiguo golem minero rodeado de un potente cristal. Es posible canalizar la energía del cristal para lanzar al portador hacia adelante a velocidades peligrosas. La marca del rey, marca al portador como el rey, las antiguas puertas de Halloween deberían abrirse ante él. Esta llave ya la teníamos tal. Este es lo otro que tenemos, el huevo arcano, misterioso huevo de piedra que data de antes del origen de Halloween. Reliquia de un antiguo pasado, este objeto tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dedican a la historia. Imagino que la misma persona que me compra en los dios del errantes, ellos e ídolos, me dará un pastizal por esto. Bueno, lo encontramos, si no recuerdo mal, en el abismo o en el túnel ese que bajaba tantísimo que no recuerdo dónde estaba. Había un túnel que bajaba la hostia de profundo. No sé si era desde la mina o si fue en algún otro de estas zonas. De estas zonas. Que había un túnel, ¿os acordáis? Que bajaba muy, muy, muy profundo. No me acuerdo dónde era. Pero bueno, creo que ahí fue donde lo saqué. En cualquier caso... Bueno, espérate, no voy a ir tan disparado. Tengo que rendir un poco de arma. Me he quedado todo tieso. Bueno, pues eso, voy a ir... Ahí va. Bueno, he pasado un poco de... O sea, voy a pasar de ahí por ahora. Vamos a ver si puedo hacer la movida esta. Como os dije. No distraerme demasiado. Cosa que es difícil para mí, ya sabéis. Ay, quería apurar a estar cerquita a ver si le podía dar a los dos con el mismo corte. ¡Uh! Buscador de reliquias, Lem. ¿Tú qué haces aquí? Oh, ¿qué haces bajo este chaparro? Una fuente impresionante, ¿verdad? Aunque seguro que la apareceríamos más si no estuviéramos empapándonos. Ese caballero de ahí fue alguien muy importante. La placa hace mención a su sacrificio, lo que le da un aire ominoso. Seguro que su destino le dispensó un final terrible. Aunque parece que consiguió su objetivo en el proceso. Aún tengo que encontrar una pista sobre lo que era ese sacrificio en todas las reliquias que tengo. ¡Qué chévere! Será mejor que regrese pronto a la tienda. Si me quedo demasiado tiempo aquí, me veré arrastrado a los canales reales. Ven a hacerme una visita si quieres. Si tienes reliquias, quiero decir. No me gusta mucho parlotear. ¡Qué chévere! ¡Lisa! Vale. Esto es también una pista para que te metas en los canales reales si aún no lo has hecho. ¿Quién eres, misterioso caballero? ¿Por qué no se te menciona más allá de tu fuente? Bien. Bueno, como veis, pues gracias a su sacrificio, Halloween se mantiene eterno. Imagino que igual que los soñadores, que son los tres que le rodean, estará sellado a lo mejor en el... O en el nido del huevo este negro. En el templo del huevo negro, o lo que sea. Vale. Pues nada, vamos a ir a la tienda de este. Que imagino que lo encontraremos allí. Y le vendemos esta movida. Está justo encima. Ahí abajo se van los canales reales. Coño, nada de la palanca. Ahora mismo. Uf. ¿Qué crees que estás haciendo al venir a mi bonita tienda con ese hedor? Estas reliquias ya han sufrido mucho. No necesitas que les imprendes tu hedor. Vuelve arrestando los canales reales o donde sea que vengas. Ay, si llevo la peste esta no me recibe. Hostia, voy a tener que volver al banco. Vean chicos, os voy a cortar y os veo a la vuelta. Bueno, he decidido ponerme el talismán del maestro de Springs, que no me va a ser demasiado útil, pero bueno. La única opción de un puntito que parecía que podía servirme de alguna cosa. Aunque solo sea para ir más rápido a los sitios. Ahí va. Ahora te quedaría. Le estaba dando ya, anticipando a que se parara, pero es que no se para en esa parte. Venga. A ver qué nos cuenta de estos artefactos. Primero vamos a venderle siempre la mierdecilla barata. Es impresionante cuántas reunidas de viajar por todo el largo y ancho del reino para hacerte conseguir un hotel. Ya no me hice nada nuevo de los diarios. Toma sello de Hallow Mist. Eres un buscador con talento. El mejor que he conocido. Me quedaré sin espacio. Sí, sí que sí. Velmi Art. Eso ya me lo dijo. Ídolo del rey. Un desvígado del rey. Ha visitado las ruinas de su palacio. Se hallan bajo la ciudad en los cimientos del reino. En sus tiempos debió proporcionar una vista sin igual. Ahora ya no queda nada. Es extraño que no haya ninguna señal en conflicto de los alrededores. Es como si todo el lugar se hubiese desvanecido. Sí, está más abajo en el abismo. Huevo arcano. Ah, parece un simple huevo, pero en realidad es una valiosa reliquia que data de antes del origen de Hallownest. Te pagaré una pequeña fortuna por él. Por favor, véndemelo. Ahí lo tienes. ¡Oh, pa! ¿Un huevo arcano? Es un objeto de lo más antiguo. Esas reliquias son el premio a mi labor. Tienen un conocimiento escondido, además. Es sumamente difícil y requiere un trabajo meticuloso extraerlo. Aunque una gran sabiduría se le puede sacar resplandor, esta civilización reclama ser la primera. Pero algo más existió en este lugar antes de Hallownest. Cada huevo ofrece un breve destello de esa edad olvidada. Helma Delca. ¡Súper! ¿Me dices algo nuevo? Este pequeño tío tiene un aspecto un tono extraño, aunque me resulta familiar. Claro, porque él es un estudioso de mi predecesor. Vale. Espérate, que me da miedo a mí mismo. ¡Hala! ¡Dámelo todo, papi! Ah, no, era aquí. Aquello era la subida al primer sitio de... Por donde llegamos, aquí. Ya, ya me hay que recorrerse toda la zona. ¡Hola, Majo! ¡Has vuelto! Si me traes dos trozos de mineral pálido, los puedo forjar en tu agigión y este sea más fuerte aún. Ah, que ahora requiere dos. Vaya, hombre. Yo creía que tenía suficiente. Forjada el aquijón perfecto. Bueno, pues tendré que traerle dos. Ok, vámonos. Vamos por los canales. Vamos por los canales, vamos a echarle huevos. No me importa tanto hoy no avanzar directamente en la trama. ¡Shh! ¿Qué me paso? ¡Qué puto sitio más creepy! ¡Hay mierdas de estos en el techo! A estos ya los mato de un corte fuerte. Si encima les doy con el escudo onírico, pues ya... ¡Ouídate! No, no puedo saber si este banco lo tengo descubierto, porque... ¿Cómo no tengo el mapa? Vale, sí, este es el banco en el que caímos. ¿Os acordáis la que se lío aquí la primera vez que vinimos? ¡Madre mía! Ahora ya podemos volver. Ya no es el hundimiento sin salida que conocemos. Hostia, ahí el escudo onírico casi me juega una mala pasada, ¿eh? Parece una buena técnica esta de matarlos de una hostia. Recordáis que estos se hinchan, ¿no? ¡Oh! ¡Mira dónde va a estar el mapa! ¡Ay, los sanguíjulos estos! ¡Qué mal rollo da! No me acordaba de qué se dividían. ¡Será cabrón! Sabía que me daban mal rollo por algo, pero no me acordaba de por qué. ¡Anda, la parte de abajo lo iba a decir! O sea, que no se levantan cuando los matas una parte por la otra, sino con el tiempo. Así que sería importante, sobre todo antes, ahora ya hacemos suficiente daño. Pero imagino que sería bastante importante matar a la parte de arriba antes de que la de abajo se levante. Hostia, es que me dio. No puedo cargar el ataque cuando estoy en el aire. Tengo que cargarlo cuando estoy en el agua. Tengo que cargarlo en el aire y con el doble salto me da tiempo. Pero no lo libera. ¡Uh! Un trozo de máscara. Justo. Me faltaba uno. De puta madre. Ah, y me rellena la vida también. Ni tan mal, oye. Imagino que el mapa seguirá estando por la izquierda. ¿Y ahora cómo subo yo? Por ahí. No lo había visto. Y esa música... No me agrada esta música. No me agrada esta música. ¿Era por esto? Bueno, supongo que podría haber sido peligroso en su momento. Pero no había ningún enemigo móvil. ¿Qué underwhelming? Vale, no sé lo que habré hecho con eso. Puede que abrir la parte del pasillo ese que estaba vacío. ¡Qué ruedas! ¡Zono! ¡Oh, oh! Aquestas vías fluviales son emocionantes. Un laberinto de tuberías y túneles. No podría haber pedido mejor sitio para emplear mis talentos. Es todo tan ordenado, tan calculado. Nada parecido a la primitiva irregularidad de esas cavernas. ¡Ay, pero es tan triste! Mi trompa me dice que estamos acercándonos a esos páramos fúngicos. Y siento que mi aventura llega a su fin. Supongo que daré este mapa por finalizado. ¡Dámelo todo, papi! Imagino que debería haber llegado aquí mucho antes. Sí, se abrió. Perfecto. Esta vez no me ha pasado como con lo de las mantis. Que abrí una zona y nunca la conecté con nada. A ver. Vale, sé dónde estoy. De puta madre. Entonces, en los últimos a dónde quiero llegar desde aquí. Aquí ya no había nada que explorar, ¿no? No parece. Voy a ir a... Banquito. A sentar el grito. Aquí no es donde rescatamos... A la bicha esta de los fanficciones. Duraría que sí. Que fue aquí. Aquí mismito. Exactamente aquí estaba. Qué gracioso. Vale. Banco a la derecha. Espérate a ver si la voy a liar. Por fin, tenemos el mapa de los canales reales. Y tenemos explorado la mayoría, por lo que puedo observar. Bien, esto me hará bastante más fácil la navegación. Vamos a ir para allá. Aquí no hay nada, ¿no? Me gusta mucho lo bien que se combinan las zonas unas con otras. Cómo te van llevando de un lado a otro. Pues parecía una zona mucho más grande, la verdad. Aquí en este grupo... Eso iba a decir. En este sitio tan alto no hay nada, de verdad. Sí que lo hay. Vale, no necesito alma. Hostias, la viamos. Igual sí que necesito alma. Vamos, eso levanta. Vale, venga. Ahora cojo eso. Que será probable un huevo joderito. Hostias, es verdad que explotan también. Por aquí vinimos. Vean, chaval. Hasta la próxima. Gracias por concursar. Que me pierdo mirando el mapa. Vale. ¿Dónde llora el gusanito? Me apostaría que aquí arriba. Aquí abajo. No eres de fiar. Verás como solo había uno falso en todo el puto juego. Me acabo en mi vida. Me voy por abajo, imagino. Por arriba está cerrado todo. Incluso con una zona secreta. Vamos a completar. No me he rellenado mucho. He salido a los páramos. Entonces voy a bajar. Espérate. Que tengo que cargarme a todo el puto mundo. Hostia. Joder, qué mal. Equipo torpe, eh. Efectivamente, esta zona estaba olvidada y sin abrir. Hostias. Por lo menos la invulnerabilidad de un lado me salgo de la del otro. Joder, colega. Estoy muy mal, eh. Esto. Así, sí. Hay otro más, al menos. Es enorme este sitio. Es un puto acumuladero de basura y desperdicios. Seguro que no hay nada en este lado. Es que aquí oigo como si hubiera todavía un... Lo oís, ¿verdad? Y no es un gusanito. Es uno de los bichos estos que explotan. Pero vamos, es que si no lo veo significa que hay otra sala o algo. Estará apuntalado. Porque es una pared demasiado recta. Bueno, para que no haya nada ahí. Estará apuntalado desde el lado contrario o algo. Estará apuntalado desde el lado contrario o algo. Estará apuntalado desde el lado contrario. ¡Qué? Estará apuntalada desde el lado derecho. Estará apuntalado desde el lado derecho. Hay algo por aquí Otra pared sospechosamente recta Y aquí hay huevos Oh, un puto nido de gusanos, tío Por aquí va a haber algún jefe chungo, ya lo verás Algún miniboss subió Madre mía A ver, lo he fallado porque como hay tanto gusanito enano por el medio Al golpearlos me echan para atrás, claro Como siempre que golpeas lo que sea Hay una puta infestación que se tiene aquí montada Voy a mirar primero eso de aquí arriba Eso es decir, parece algo autocontenido Ojito que aquí habrá un bicho explosivo Exactamente, lo decía, algo apuntalado Lo oíamos Ah, pues es encima, ve Yo pensaba que estaría a esta altura Bueno, vale Un poco más de interconexión A ver qué nos encontramos por aquí Uh, qué creepy Ahí hay más huevos Hostia Bueno, plataformas y todo Esto es un boss Lo estoy viendo venir Va a empezar cuando lo empiece a matar, claro Porque de momento no parece agresivo No lo puedo cortar Pues nada chicos, parece que es un boss opcional Vale, es una puta colmena viviente Ok Estoy OP ya para esta zona Eso es siempre el problema de la exploración no lineal Claro Termanido Uh Un nuevo trinket El problema de la exploración no lineal en los juegos es siempre que claro Hay zonas que a no ser que los enemigos sean escalables de algún modo Vas a llegar a lo mejor estando tan OP Que ya no se pone un desafío Pero bueno Tampoco parecía la pelea más compleja del mundo, ¿verdad? Vale, pues hemos sacado algo extra Hemos rellenado bastante mapa Decía yo que era muy planita esa zona Tenemos que volver al camino general En general Pequeños desvíos como eso hemos visto muchos ya en el juego La colmena es un buen ejemplo De otra zona no esencial Que contiene un extra de luz de enemigos y de tesoros y demás Ah bueno, podíamos haber subido por ahí Que para eso lo habíamos abierto Ahí va Vale, hemos rellenado toda esa parte de abajo a la izquierda Otro nido colgante Vamos a ver el termanido A ver qué es lo que hace Ocupa 3 Amuleto vivo originado en las entrañas de una termarmita Transforma el hechizo espíritu vengativo En una horda de volátiles bebés termatodos Espíritu vengativo era el... Bueno, vamos a ver esto Un reproductor insaciable Ha poblado los canales con los de su especie Sus entrañas actúan como un nido para jóvenes termacrías El deseo de reproducirse De dejar atrás un recuerdo de nosotros En forma de un descendiente Parece estar bien impregnado en el corazón de toda criatura viva Yo también he sentido el reclamo de este instinto básico Bueno, aquí tenemos toda su progenia Tremadora, trema cría Ah, es trema Tremarmita Terma Creía que era por termita Pero son más como... Sanguijuelas En fin Que estaba yo buscando Que puedo cambiarme para ponerme esta mierda Para probarlo Ah, sí, estaba mirando esto Ah, no, espíritu vengativo es el disparo normal No lo uso demasiado Así que podría estar divertido cambiarlo Que podríamos reemplazar Porque ocupa tres espacios esta mierda Tendría que quitar el escudo onírico Porque con estas dos no me bastaría Vamos a probar a ver qué tal Simplemente por verlo Vale, avanzaremos Bueno, podemos avanzar por aquí Si esta pared está rota Pero vamos, hay que ir avanzando hacia la derecha y bajando Ups Ah, mira, ha suelto un montón de bichos Qué asco No sé si valdrá la pena Imagino que habrá jefe para los que sí No lo veo particularmente útil así Esto está sin explorar, ¿de verdad? Esto está sin explorar, ¿de verdad? Ah, claro Salimos por la derecha pero por arriba Qué curioso Uy, quería haberle dado hacia abajo Conseguiremos aquí lo que nos permita Nadar por el ácido O simplemente no podremos pasar Hasta que no sepamos cómo hacerlo Uy, otra entrada del cazador Oh, cristales Una pista sutil Pero evidente ¡Ah, amigo! ¡Vaya, vaya, vaya! Hay un nido de estos Ahí está Pues parece una buena zona para que me den Ahí va, ese power up Aquí hay que usar el... No puedo usar esta mierda Aquí no vale para nada Estoy tirando a las putas larvas estas a su muerte Venga, dame un huevo podrido Esto conectará Joder, qué guapo Aquí es fácil perderse Ay, qué cabrón Creí que no llegaría Mierda Ja, ja Creí que las babosas le podrían parar un poquito los pies Pero no Ya veo ¿Dónde coño me he metido? ¿De verdad? Hostia, esto es el DLC de la Crimson Troop Oh Hola ¡Pantera! Emilitia Eterna Ah, qué sorpresa No recibo visita a menudo Hace ya tanto tiempo Siglos incluso Espero no haber perdido los modales Habrás notado Habrás notado que tengo cierta opulencia Pues lo has adivinado Soy una persona de renombre Entre la alta sociedad de Hallownest Bueno, lo fui En su momento Hasta que esos cretinos me expulsaron ¿Los has conocido? ¿A mis antiguos compañeros? Son esos Los de ahí fuera Sus cuerpos deambulando sin conciencia y vacíos Y yo sigo con vida Para ver su patética caída Ah, soy tan feliz El destino puede ser algo maravilloso Primero voy a abrir la puerta Para poder saber dónde coño sabes ¿Podría ser? ¿Al fin has vuelto? No, no Vaya, disculpa Por un momento malinterpreté cierta cualidad tuya Parecías casi de la realeza Ya lo sé Es una tontería Está claro que no eres de altacuna Paseándote con esa mucre y esos harapos Calla que tengo la marca del rey La vida es maravillosa Dime la verdad Sin duda los aguijones de los guardias de la ciudad Harán que este marche hacia su muerte También viviré más que tú, pequeña larva Igual que con los demás Ok No tiene mucha fe en mí Uh, vale Esto estaba en mitad de la ciudad de las lágrimas Ahora podemos entrar libremente En tiempos pasados no hubiera hablado con los de tu especie Pero ahora el resto de los míos están maravillosamente muertos Si no te hubiera dado la bienvenida Nunca hubiera tenido a nadie con quien compartir mi felicidad Ok Continuemos por donde íbamos Podría haber pasado por un banco, la verdad Pero en fin Quizá debería curarme un día de estos, ¿no? Os imagino que esto sea un poco zona secreta Del DLC Porque esa tía tiene toda la pinta De ser de un fan ¿Qué es esto? La arboleda que hay más allá está reservada a aquellos que demuestren su valía en combate El defensor Es decir, que aquí va a haber movida Si es con el defensor del estiércol Espérate En ese caso sí que voy a volver a un banco Me voy a cambiar el trinket de este escupe larvas Por otra vez el escudo onírico Me voy a quitar el sprint Y me voy a poner el El amuleto del defensor De hecho Para que sepa que Que le echamos de menos A lo mejor no es él Vale Y me estoy corrompiendo un poco Pero en cualquier caso Me parece Mediagua Ah, no llega a pasar por encima de él Qué pena El paso de su futuro No quiero problemas, amigo Espérate Que por ahí también se bajan los canales Podría haber ido para el otro lado, la verdad Sí, voy a ir por el otro lado Porque así me pasé un segundo por la ciudad Me acerco camiones ahí Ahí va Estoy viajando con el mayor de los cuidados Es... Vale Esta es la estación del rey Que está en la puta mugre Y no, no Era desde aquí Era desde aquí A ver Vale, vamos a ver Joder Fijaos todo lo que hemos sacado de ahí Vale Quedan un par de sitios que mirar Ahí abajo Uno es por donde íbamos a ir Ok Pues la conexión esa nos viene útil Porque nos hace un cambio bastante guay Desde debajo de donde pone estación del rey Que es donde estaba la puerta Hasta hacia abajo Ese túnel no aparece en los mapas No obstante Qué curioso Qué curioso, curioso Vale Voy a pasar por la ciudad A ver si hay algo que comprar Con toda la pasta que tenga Podríamos intentar rematar a Zote otra vez Al... Al Zote del sueño de la otra Y romper sus sueños Y convertirlos en pesadillas Ah, sí Me tengo que cambiar los trinkets Tú tienes existencias Pues nada Bueno Pues no tienen nada para mí Qué lastito Vamos a pelear una vez con Zote Espérate que para eso Sí que necesito equiparme un poco mejor Vamos a ver Fuera, fuera Voy a ponerme esto Quizá En vez de... O me pongo la piedra del chamán Es que es buena, tío La puta piedra del chamán Ahora que tengo los hechizos potentes, tío Es una de nuestras propias Es propias Ver, ver Ver Aclava Aclava Buptis No dice nada Nibos Vamos allá abajo Al puto altar que se tiene aquí montado de Zote Esta tía está perturbadísima, eh Esto es puto turbio, tío Pues nada Por el príncipe gris Lo bueno es que ahora tenemos el gas este que nos permite atravesar cosas Hostias, hostias Lo malo es que sigo siendo incapaz de curarme Me pilló Hostias Me ha reventado Vale Tengo que hacer un poco menos el loco Que al principio he hecho mucho el loco No tengo alma Bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo que tú digas, tronco Tengo que hacer Esta va mejor Que hijo de perra Que putada Ni siquiera he matado a los dos con eso Ah, venga Con eso no me ha dado, tío Empecé muy bien Pero estoy perdiendo el momento Uf Casi No le podía quedar mucho, imagino Bueno, quizá todavía le quedara un ciclo Está intensita esta mierda Está intensita esta mierda, eh No, 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 no ¡Gracias! He decidido bajar los cruces infestados, antiguos cruces olvidados, para ganar un poco de alma antes de volverme a enfrentar con el mamón este. Pero ya que estoy, lo que voy a hacer es pasar por el nido de las larvas. A que me rieguen de tesoros. Y ya, no tienen nada más para mí. ¡Madre mía todas las que hay! Pues nada, imagino que ya la siguiente recompensa será realmente cuando las tengamos todas. No voy a rellenar mucho alma en este sitio. ¡Oh! Voy a explotar. Vale, tampoco me interesa rellenar el alma full. Pero bueno... ¡Hostia! ¿Por qué le ha dado eso al lado contrario? Bueno, la verdad es que el escudo onírico me quita mucho de los enemigos a los que quiero golpear. Y al final gano muy poca... Bueno, me conformaré con lo que tengo. No vale la pena farmear arma para matar a Zotek. No desde que he cambiado la zona esta. Ahí que había. Ah, que no llevo la brújula ahora. Lo que veo. Hostia, podría ir a por la salvia viva. Estaba aquí a la derecha y arriba, si no me equivoco. No, claro, aquí estaba la... Ah, pero estar aquí dentro. Ya que estoy podemos ver lo que el chamán opina de toda esta movida. Bueno... Oh, estoy sintiendo un nuevo poder en ti. Uno que romperá la roca bajo nuestros pies. Algo muy útil si uno busca viajar a las profundidades. Mi tío tercero posee unas habilidades similares. Y un temperamento atroz. Oh, una combinación terrible. Se refiere al poder para aplastar el suelo. Julgando en los sueños de otro. Estoy más curioso de lo que parece. ¿Ves? Los magos saben a él. Esas cosas. Eso, sacaste un hechizo a mi prima lejana, ¿verdad? Tienes mucho encanto. No suele ser muy generosa. Al menos no tanto como yo. Pero tiene una voz maravillosa. No es extraño que el aura de su hechizo tenga tanta fuerza. Ese grito... Oh, deformado de esa forma. Los caracoles no somos capaces de hacer algo así. Donde quiera que haya sostenido ese poder, no es lugar donde los míos pensaban mirar sea cual sea. El puto abismo, chaval. Bueno, no es más. Bueno... Lo que tú digas, tronco. Entonces yo la sabía viva. La puedo conseguir. Ahí va. Ahora me volveré a sentar. No quiero gastar... Alma, eh. Ah, sí. No lo había visto. Estaba aquí o no. Quizá no. Bueno, ya que estoy aquí, puedo simplemente farmear un poco de alma. Pero... Ah, sí. Que ahora no se me recoge el geo solo. Pues si tengo una barbaridad de geo. Deja kadar Supongo que la sabía viva estará arriba a la derecha. Bueno, por lo menos he sacado las notas del cajador de ese bicho asqueroso. Hostia, es verdad que esos se explotan al compasio. Oh, mira, ahí había uno de esos que nunca salvamos. Aquí es que no hemos vuelto desde que teníamos el doble salto, fíjate. He esplorado un poco aquí. Ya, chaval, saludo. Vale, hombre. Nah, no merece la pena meterme más por aquí. Voy a parar, jamás va a ser que haya vuelto a aparecer. No, no apareció otra vez el suicida. Vaya hombre. Ah, me la jugué ahí. Vea, vamos arriba. Creía que realmente podía dasear a través de ella antes de que me golpeara. Uh, aquí había algo. Un diario de grandes. Acortivo y payaso. Te parto la vida. Cobis me he hecho un pequeño cambio en los trinkets, ¿vale? Me cuesta la concentración rápida, el blasón del defensor. Estaba pensado en quitarme el escudo onírico, pero realmente hay varios golpes que entran gracias a él. Seguro que en algún momento me cuesta la curación, pero bueno. No, no, no. No, 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 no. Qué cabrón. Qué cabrón. Los mayores cocin saben lo bueno. Otra vez. Un diario infantiado. Un diario infantiado. Qué cabrón. Un diario infantiado. ¿Sabes qué? Un diario infantiado. No. Un diario infantiado. Un diario infantiado. Un diario infantiado. No. Soy la paz, soy el templete. ¡Malva! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! Uff, podría haberlo hecho bien ahí, pero... ¡Venga! ¡Me ha mirado un tuerto, tronco! ¡Eh, eh, eh! ¡Si le he hecho el parry a su espada! ¡Se la come mierdas! ¡Joder, colega! ¡Otro día, chicos! ¡No me apetece! Aquí no pone nada nuevo, ¿no? ¡Nah! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Soy un horror! ¡Soy un monstruo! ¡Soy lo puto peor de un hombre! ¡Gracias por el empujón de tu última hija puta! ¡Eh, voy a poner el equipo de exploración! ¡Pongo las cosas en cierto orden para no olvidarme de ninguna! ¡Y si que me voy a poner esto! ¡Bien! ¡Si lo sé, no te salvo! ¡La puta desagradecida! ¡Oro, oro, oro! Estación del rey Vamos a volver al subterráneo, vamos a estar explorando un poquito más por ahí Y volveremos a... Vamos, en los canales reales Voy a quedarme aquí, de hecho A ver si podremos cerrar esa zona Y con eso cerraríamos el capítulo ¡Espérate que la río! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, aquí anda! ¡Venga, hasta luego! ¡Oh! ¡Hola! ¿Pantera?! ¡Catero! No, no me dice nada no No pareces un vampiro ni nada Pero en absoluto Vale Abajo derecha Por aquí no hay nada Aquí Aquí que donde probablemente hay pelea Voy a mirar primero el de abajo del todo El que no tiene la advertencia Oh, mierda, tiene ácido Eso es lo que tiene Guay Espérate, voy a ver si puedo recuperar un poquito de alma Para curarme y eso Eso es todo lo contrario Voy a recuperar un poquito de alma para curarme Pues nada No hay nada más en este rincón Que una muerte Espantosa y horrible Qué sueldooso es todo esto ¡No hay nada más en esta rincón! ¡BU babá! No hay nada más en este rincón Concierta, atrás Tengo un dedo trazado Y aquí justo No hay nada más en este rincón Aquí def landscaped Tengo unนะ La pelea es aquí. Vaya hombre, quería hacer un golpe con dash para cargar. Pues ok, eran soldados de los normalitos. No tenían mucho que hacer contra mí a estas alturas. Por aquí arriba se cae directamente a la pelea. Y por aquí no se puede pasar sin poder pasar por el ácido. Realmente espero que me lo den al pasar esta zona. Porque este sitio parece totalmente que es el que tiene esa temática. Ah mierda, iba a decir, voy a caerme derecho al ácido. Bueno, no eran tan cabrones, me dejaban aquí. Arbolea de Isma, es una zona nueva. Ahí se me suelta el borde, espérate. No voy a poder pasar, pero bueno. Ahí necesito ya el poder. Esas cosas se aprenden probando, se aprenden probando. Aquí me va un poquito el lag. Voy a parar un momento la grabación y la continúo. Ok. Uh, puede que sea esto. Lágrima de Isma. Lágrima de Isma. Se repelerá el ácido. Nada en aguasáceas sin sufrir ningún daño. La buta. Oh, mírala, está ahí. ¿Veis la máscara, no? Estatua de Choso 2.0. Bueno, y esto está aquí para que lo pongamos a prueba ya. No me fío de ti. No me fío de ti ni de nadie. Me he convertido en un monstruo desconfiado. Esto es por donde hemos venido, entonces todavía hay un sitio que explorar aquí. Ah, vale, esto sale para este lado. Bueno, pues, ok. Eso es todo por aquí. Vamos a ir para el otro lado. Aquí también había ácido. Vale, por aquí no había nada, entonces. Y aquí, creo que este es el último sitio con ácido de la zona. No, tampoco parece haber nada. Ok. Entonces es cuestión de ir a un banco. No podría salir por la derecha. De hecho. Voy a hacer una salida espectacular. A ver. Sí, aquí. No, así no me da. Tengo que realmente lanzarme e interrumpirme. Justo aquí. Casi, casi lo hago. Tengo unos cuantos intentos. Tengo vida suficiente. Bien. A ver si me puedo ir derecho a la cuenta antigua. Y de ahí a la misión que queríamos hacer. De aquí se iba al árbol, ¿verdad? Sí. Algo que hace falta es un trinque para poder nadar en las masas de bichos devoradoras de gente. Como lo que hay ahí abajo. Bueno, chavales, que me acabo de cargar una guarnición entera de guardia. Ahí va. Por listo. Vale. Pues nada, chicos, ¿acordáis lo que decíamos que íbamos a hacer en este episodio? ¿Cuándo empezamos? Pues lo haremos en el siguiente. Vamos a coger el tranvía. Que tiene banco y todo. Ah, sí, hay que llamarlo. Y vamos a ir hacia el nido profundo. Ya tendremos ocasión de cargarnos al malo de Zotter. Pues nada, entonces la cosa queda tal cual. Hemos descubierto la zona de los canales reales ahora de verdad. Hemos descubierto la arboleda de Isma. Y ahora ya tenemos el poder de nadar en el ácido. Eso nos abre la zona de aquí del extremo. Y algunas otras que había por ahí. No me acuerdo dónde más había. Creo que en los páramos fúngicos había una. Que es esa de... De la izquierda del banco. Y por ahí había alguna que otra. Así que ya prácticamente... Creo que este era el último power up que nos faltaba. Salvo si hay uno para saltar en vertical. Para acceder a todos los sitios. Que nos hagan falta. Así que nada, chicos. Espero que os lo hayáis pasado bien hoy. Nos veremos en el próximo episodio de Hollow Knight. Hasta entonces. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.